Bueno, hay una niña en mi Facebook Ay, me estoy acomodando Una niña en mi Facebook que me pregunta siempre ¿Cómo se llama? Yo soy Flo Flo Para ti Estoy intentando enfocar, 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 enfocar Peor Soleco, Queen, Solitaire, Peor ¿Ven? ¿Ya? Para ti soy Flo Tenías muchas dudas con respecto a estos lentes Y bueno, la verdad es que yo prefiero mostrártelos A seguir escribiendo Porque de verdad chicos, gasto mucho tiempo en responderle a sus dudas Es harto el tiempo Entonces Y esto también para La gente que vende Soleco Pearl Para que lo conozcan Porque yo sé que hay gente que vende ni conoce los lentes Voy a poner el otro Por algún extraño motivo Cuando uno Estos lentes son tan blancos A ver Voy a mostrarles esto Lo hago para que se vea bien Ahí enfoco Mirenla Ok Cuando las lentes son tan blancos así Algunas personas se nos ven Celeste Y hasta un poco lila Un poco ¿Cómo les dicen en sus países? Morado, lila Violeta Ok Este lente es maravilloso A esta distancia Maravilloso O sea, no van a encontrar Nada más claro que esto Incluso de la solótica El tema es que Se ven preciosos, ¿cierto? Pero El tema es que Bueno, hay gente que No le gusta Simplemente quiere naturalidad No quiere que se le vea Ay, como se me movió ahí Se me enganchó con el párpado de arriba No quiere que se le note Que ande con lentes de contacto Entonces el problema es cuando estás conversando así Con una persona Claramente con lentes de contacto Pero bueno Digamos que por el precio Y la calidad De estos lentes Está muy bien O sea, es un excelente color Muy lindo Solico Pear Y mientras más atrás me hago Mejor se ve Bueno En general Eso le va bien a todos los lentes Mientras más lejos se ven mejor No, pero En serio Este lente es lindo Para salir de noche Para Para fotografías Para books Las modelos Excelente Excelente Pero Ahí está el pero Ese pero es solamente Para quienes Buscan Extrema Naturalidad ¿Ok? Ya niño Besitos Besitos ¡Gracias!